Música Hermano, hermana, buenos días, te habla el hermano Juan Rodríguez del Centro Laico de la CEMIA, director de la Escuela San Pablo Apóstol aquí al lado de nuestra Madre Santísima solamente quiero anunciarte que a partir de ahora vamos a hacer una serie de entrevistas con nuestro hermano Cristian de Pama de Amor, de la Comunidad Primera de Corintios 13 para todos ustedes hermanos corintios y todos los hermanos de la Iglesia Católica para hablar de temas actuales como el aborto, temas actuales como los matrimonios, las sectas una serie de temas muy importantes a través de los cuales nosotros queremos dar nuestro granito de arena para que todos tengamos el conocimiento de Dios a la luz de la palabra de Dios y podamos ver lo que la Iglesia en su doctrina en esa gran riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica podamos orientarnos acerca de lo que tenemos que hacer y lo que debemos dejar de hacer para poder agradar al Señor para poder compartir nuestra fe en Jesús que está vivo y resucitado y para que tú y tu familia se enriquezcan de la palabra y vida de Dios así que próximamente estaremos con ustedes en una serie de entrevistas muy importantes para la gloria del Señor, para la edificación de la Iglesia y para el bien de todos nosotros Dios los bendiga y hasta la próxima Cristo te va María también, hermanos corintios ¿Qué tal? Hoy una nueva entrevista con un hermano muy conocido por nuestra comunidad corintios ya seguro lo habrán visto hermanos Juani, Juani, un gusto bendiciones para ti Juani gracias por aceptar esta entrevista y bueno, vamos a hablar con el hermano Juani de muchas cosas, tema actualidad algo de la Biblia algo de que nos ayude en nuestra formación algo de que nos ayude en nuestro caminar como cristianos y también, ¿por qué no decirlo? algo de que nos pueda ayudar a nosotros como se dice, a un reencontrarse tal vez con este Jesús tal vez, nosotros que hemos estado perseverando por mucho tiempo en algún momento tal vez hemos caído en alguna pasividad, tal vez y bueno, hermano Juani está acá para saber muchas preguntas muchas dudas y para eso lo estamos entrevistando al día de hoy pero antes, Juani de entrar en todos estos temas entrar en materia te pido por favor, antes de comenzar todo si nos puedes elevar a una oración Gloria a Dios, hermanos buenos días que Dios los bendiga vamos a leer un ratito la palabra de Dios que nos va a iluminar en este momento, hermanos aquí en Siracides 23 hay una oración hermosa que dice así Señor, Padre y Dueño de mi vida no me abandones al capricho de mis labios no permitas que caiga por culpa de mis palabras quien domará con el látigo mis pensamientos e impondrá a mi entendimiento la disciplina de la sabiduría sin perdonar mis extravíos ni dejar pasar mis pecados porque de otro modo repetiría mis errores se producirían mis pecados y caería en manos de mis adversarios para la alegría de mis enemigos Señor, Padre, Dios de mi vida no permitas que mi mirada sea altanera y presérvame de la codicia que no se apoderen de mí los placeres ni el sexo no me entregues a mis pasiones impuras hijos míos aprendan a controlar su lengua el que está atento a ello será tomado por sorpresa el pecador quedará atrapado en sus propias palabras el mendigo y el orgulloso caerán en sus redes no digas a cada rato lo juro ni tomes continuamente al Altísimo por testigo porque así como el sirviente al que se lo vigila de cerca no se escapa de la paliza así también el que jura e invoca continuamente su nombre no se hallará sin pecado quien multiplica los juramentos acumula las transgresiones el castigo no se alejará de su casa si falta a ellos por negligencia ya pecó si lo hace conscientemente es doble pecado el que se hizo un juramento falso no será perdonado su casa se llenará de desgracias palabra de Dios te alabamos Señor hermano yo quiero que con esta oración iniciar esta pequeña entrevista porque muchas veces nuestra lengua es muy ligera primeramente Señor te damos gracias por tu palabra poderosa porque eres grande y misericordioso porque en ella nos enseñas a discernir lo que tú quieres perdónanos cuantas veces hemos jurado en vano porque tu palabra lo dice y el mandamiento dice que no tomemos el nombre de Dios en vano te pedimos que nos perdones y que nos des una lengua prudente y que nos enseñes como dice acá en esta oración tu sabiduría para hablar con propiedad para la edificación de tu iglesia amén y amén bien hermano Dios te bendiga aquí estamos para compartir un poquito acerca de lo que el mundo nos está ofreciendo y lo que Dios también nos quiere dar y poner en la balanza hacia donde encaminar nuestra vida muy bien gracias hermosísima esa oración Siracida 23 Siracida 23 si lo quieren leer reflexionar un poquito más bueno ahí está el capítulo que acabamos de hacer muy bien Juani bueno antes que todo este vamos a comenzar danos a ver un poquito de ti estos ministerios que tienes estas giras que has estado dando cuéntanos a ver como te ha ido en este caminar con este Dios a donde te ha llevado el Señor y como tú has sido tan dócil al Espíritu Santo bueno hermano en sí el año pasado he hecho 24 viajes en 10 meses y medio un poco agotador físicamente pero con un gozo tremendo hermano el Señor nos ha llevado a Chiclayo nos ha llevado a Cusco a Abancay nos ha llevado a Andahuaylas a Ayacucho a la selva a Puerto Bermúdez en varias oportunidades hemos estado 10 veces en Abancay Dios nos hizo un gran regalo a los hermanos de la semilla hemos podido formar con la bendición de Dios y de nuestro párroco allá el Padre Doroteo la primera comunidad de provincias de la semilla y justamente ya el 4 de mayo va a cumplir un año una comunidad que es más grande que la nuestra hermano increíblemente en medio de un año ya son como 40 hermanos y para la gloria del Señor estamos ya a punto de llevar cursos de formación como los que hemos recibido acá de la Escuela de San Pablo y es el Señor el que está haciendo la obra acá en Lima seguimos dando los cursos en el colegio John Kennedy acá en la avenida Venezuela seguimos dando los cursos para todos los que deseen pero tenemos proyectos hermosos de dar un nuevo curso del cual después hablaremos sin embargo yo quiero decir que lo más importante de todo esto es lo que el Señor me dijo en el mes de abril del año pasado estaba yo en el Cusco y de ahí pasé a predicar a Abancay y me invitaron de ahí nomás a Andahuaylas y los hermanos de Andahuaylas me pidieron que me quede unos días y cuando yo tenía que ir a Ayacucho me metí a la iglesia a adorar al Santísimo unas horas antes de viajar y sentí claramente la voz del Señor que me dijo Juan yo te voy a mostrar mi gloria y no lo entendí en ese momento y se me ocurrió decirle preguntarle Señor a mí tu gloria y por qué y me dijo porque tú tienes un corazón desprendido y siempre estás dispuesto a lo que yo te pido y yo me puse a llorar de emoción y le dije Señor que se haga tu voluntad y efectivamente esa noche ya iba a viajar y me pidieron que me quede un día más me quedé y fui a un coro de jóvenes y el Señor hizo maravillas entre ellas una liberación de una joven una niña de 15 años que fue liberada de un demonio que la andaba estrangulando y bueno el Señor me utilizó para ver ese demonio y echarlo en el nombre de Jesús y esa niña cambió tremendamente cuatro años esa chica desde los 11 años hasta los 15 años que vivía sometida y atada por un demonio que la quería matar y que le decía no voy a parar hasta que te suicides día y noche ese demonio la seguía todos los días y cuando ella empezó a hablar ahí el demonio se manifestó y es ahí donde tuve que hacer esa liberación en el nombre poderoso de Jesús el Señor la liberó y fue maravilloso y desde ahí comencé a ver muchas cosas hermosas en los viajes y por eso que lo que he venido predicando últimamente es que la gente que todos los hijos de Dios tenemos que aprender a ser desprendidos de nuestras cosas tenemos muchas cosas que hacer sí pero no hay nada más importante que la palabra de Dios tenemos que aprender a disponer nuestro corazón yo dije bueno señora que sea a tu voluntad y se incrementaron los viajes yo tenía más o menos planificado unos 11 viajes ¿no? o 12 máximo 15 viajes hago al año pero terminaron siendo 24 viajes y un mes después el mismo párroco de allá de Abancay me pide que forme una comunidad de la semilla y al mes se formó la semilla en Abancay comenzamos a viajar y el Señor ha hecho muchas sanaciones milagrosas allá hermano entre ellas una de las que más me ha impresionado es la sanación del ojo de una hermana que tenía el ojo totalmente lleno de sangre dos años la hermana y los cuatro estalmólogos no la podían curar no la podían curar tenía una hemorragia continua porque había una arteria ahí ocular que se había reventado y que no la podían ni cauterizar y esa hermana vino a una noche de sanación justo el día 4 de mayo que se inicia la semilla y y en la oración de sanación el Señor me reveló ese ojo porque yo no me percaté esta hermana estaba con lentes oscuros muy oscuros esas gafas para el sol yo decía cuando la vi solamente dije que hace esta hermanita con lentes oscuros si son las 7 de la noche no pero no me percaté que ella estaba mal de la vista y en el momento de la oración después de la prédica el Señor me muestra un ojo verde lleno de sangre y con una nube y como el Señor lo sanó y sacó toda toda la la sangre por la córnea la sacó y quedó totalmente sano y desapareció la nube y quedó limpio y había un fuego detrás del ojo en esa visión entonces yo lo único que hice es declarar en fe esa visión y lo único dije se me vino la palabra de conocimiento y dije aquí hay una hermana que está siendo sanada del ojo izquierdo hay un fuego hay un fuego que la está quemando y el Señor está sanando toda la sangre y toda la nube que tiene está desapareciendo hermana ese milagro es tuyo y ella estaba atrás mío en el momento en que yo declaré eso en fe y por esas palabras reconocimiento la hermana comenzó a gritar gracias gracias mi ojo me quema Dios me está sanando cuando volteo me acerco a ella y le saco los lentes veo exactamente el mismo sus ojos verdes de la hermana y como la sangre igualito que en la visión salía por su córnea agarré un papel higiénico y le sequé la gota de sangre que salió grande le sequé la sangre y le dije mira hermana ese milagro es tuyo tu ojo está perfectamente prestenle un espejo y la hermana lloraba de ver su ojo sano y al final ella dio el testimonio y dijo hermano dos años cuatro estalmólogos que no me podían curar cuánto dinero me gastaba y cuando vi en la entrevista en la mañana en el noticiero que lo entrevistaron el hermano Juan y invitó a la gente a la sanación y dije señor sáname yo voy a esa reunión ten piedad de mí yo voy señor para que tú me sanes haz lo que tú quieras conmigo ahora pero voy para que me sanes esa hermana vino con fe y por su fe fue sanada en el nombre de Jesús entonces ahí he estado viendo yo la gloria de Dios y pues el señor nos está llevando ahora incluso a cerro de pasco venía el día domingo fue una cosa maravillosa como el círculo un círculo de colindios nuevos se está formando ya qué maravilloso es Dios hermano pero no quiero cansarlos con tantos testimonios me gustaría que conversemos algunas cosas más amén muy bien bueno ya han escuchado acá el hermano Juan y como el señor ha ido trabajando en él y él gustosamente va predica hace la sanación y pone manos y toda esta travesía que él hace Juani muy bien vamos a entrar ahora a la actualidad mira este cómo está el mundo de ahora cómo están las cosas cómo el cristiano tiene que prácticamente luchar contra corriente con las cosas del 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 mundo un ejemplo estábamos hablando hace poco de la marcha por la vida que ha sido recién hace unos días cómo esto toda esta gente a a a este se ha unido toda la iglesia para marchar y y bueno no se han levantado porque prácticamente el aborto digamos lo más claro es algo normal es algo normal la gente o dice bueno no quiero tener a este niño así que voy a abortarlo y no hay nada ni un cargo de conciencia y listo se acabó no este es como decir también las personas van pecando durante el mundo pecan e inclusive ofenden terriblemente a dios y no hay cargo de conciencia y siguen su vida así no y contra todo esto el cristiano tiene que ir a caminar a luchar a exhortar y obviamente como estamos en contracorriente nos cuesta y somos señalados somos criticados como ves esta esta forma ahora en la actualidad bien hermano es que ese es el gran problema o sea el ser humano ha adormecido su conciencia no es algo terrible porque para ellos no es pecado justamente porque no conocen a dios una persona que no conoce a cristo que que empiezas a cometer una serie de pecados no tiene conciencia plena del valor que tiene su vida y si no tiene plena conciencia del valor que tiene su vida menos va a valorar la vida de un hijo entonces la vida para mucha gente que no conoce a dios es una vida que ya no tiene valores y la viven porque tienen que vivirla y le dan un valor a otras cosas a una profesión que no está mal pero que la ponen por encima de dios y le empiezan a dar valor al sexo a sus placeres a sus gustos a sus antojos y a sus caprichos porque verdaderamente no tienen conciencia de la presencia de dios y de cuanto están ofendiendo a dios por eso viven sus vidas así y lamentablemente pues no se dan cuenta cuánto están ofendiendo a dios y cuánto daño se están haciendo porque acá la palabra lo dice el fruto o el salario el pecado lo dice en romano c23 es la muerte entonces son personas que están muertas por el pecado tienen la vida natural que dios les ha dado pero la vida divina que dios nos da no la tienen porque han adormecido están matando sus conciencias por eso la virgen desde meyugorino nos dice oren 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 hasta que sus corazones hayan resucitado o sea estas palabras son hermosas son muy profundas hay que saber entenderlas cualquier persona no la va a entender la madre nos dice que oremos hasta que nuestro corazón haya resucitado o sea hasta que nuestra conciencia resucite hasta que nos demos cuenta del valor verdadero que tiene nuestra vida hasta que nos demos cuenta de que no todo es placer no todo es sexo no todo es cosas que la gente le da valores como una profesión o el dinero no todo en la vida es el dinero tú no puedes comprar la vida con el dinero mucho menos el cielo la única manera la única manera de resarcir estas situaciones de pecado en que viven el mundo masivamente es entregándonos a Jesús porque cuando tú te entregas al Señor tu vida cambia tu conciencia despierta a lo que verdaderamente es lo mas valioso la presencia de Dios en nuestras vidas porque tú no puedes comprar el cielo ni la paz con todo el oro en un mundo que tú puedas tener Bill Gates es el hombre mas millonario del mundo pero con todos sus millones que creo que tiene algo de 300 mil millones de dólares en el banco con todo ese dinero nunca va a poder comprar el cielo la vida tiene un límite el promedio de vida humana ahora es 75 80 años como máximo y el hombre muere él cuando llegue al momento de su muerte va a poder prolongar su vida nadie por mas dinero que tenga lo puede hacer mucho menos va a poder comprar el cielo no estoy hablando mal de Bill Gates solamente estoy poniendo un ejemplo para que nos demos cuenta de que verdaderamente nosotros podemos hacer aquí de nuestra vida un cielo o un infierno de nuestras decisiones depende si tú quieres hacer de tu vida un infierno juergueate emborrachate desenfrénate en todos los placeres sexuales o los placeres que hagan las drogas que se yo y vas a ver que tu vida se convierte en un infierno pero si tú quieres hacer de tu vida un cielo entonces háblele tu corazón a Jesús cada día entrégate al Señor y vas a ver la gloria de Dios y lamentablemente el mundo está así porque por varias razones una es que ya la dije la gente no tiene conciencia de lo que es el pecado y no le interesa nada de Dios quiere vivir su vida como se le antoja ese es el gran problema pero también hay otros otros problemas que son importantes mencionarles uno de ellos yo diría es que la iglesia necesita formar predicadores llenos del Espíritu Santo por la falta de esos predicadores es que mucha gente se está yendo a las sectas porque ahí se han preocupado de formar predicadores mal formados pero lo han hecho y por eso que captan gente y la gente que viene a la misa que viene a la iglesia católica al no encontrar lo que necesita se va a buscar otro sitio ese es un gran problema que nuestra iglesia necesita el laico cree que todo lo tiene que hacer el sacerdote y no es así nosotros tenemos que ser luz del mundo nosotros no podemos esperar a que todo lo haga nuestro párroco él hace mucho se entrega a Dios el sacerdote pero no lo puede hacer todo depende de ti de mí de los hermanos que me están mirando que nos formemos como predicadores hay un líder escondido en tu corazón yo siempre le digo a la gente hay un líder escondido ahí en tu corazón tú que me estás viendo sé que hay un líder o un predicador escondido en tu corazón que quiere aflorar por el poder del Espíritu Santo pero si no te formas nunca vas a poder descubrir los dones los carismas la riqueza que el Espíritu Santo ya puso en tu corazón es lo que yo le digo a los jóvenes y se lo digo a muchos adultos hay un potencial de dones y carismas que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón pero no van a aflorar si tú no te preparas en la oración en el conocimiento de la palabra de Dios en los sacramentos no te imaginas cuántas cosas maravillosas Dios quiere mostrarte no te imaginas por cuántos caminos Dios quiere llevarte este año en enero febrero y marzo y he hecho seis viajes hermanos seis viajes cuántos me esperan no lo sé pero por lugares que yo voy veo la mano de Dios veo la sed de la gente como lo acabamos de ver acá en Yanahuancas yo esperaba 15 personas como máximo y un momento que en la segunda reunión ya eran 63 personas entre jóvenes y adultos sin contar niños entre jóvenes y adultos 63 personas tan sedientes de Dios y el Señor está formando un círculo allá en Yanahuancas en Cerro de Pasco en un pueblito hermoso que si tú te quedas unos días te quedas impresionado de las maravillas que Dios te muestra ahí pero sobre todo de la sed de Dios que tiene el ser humano el ser humano busca a Dios el problema es que lo están buscando en el lugar equivocado clarísimo lo ha dicho el hermano Juan y creo que la experiencia que tiene nuestro hermano el recorrido que tiene en este caminar con Dios es muy importante ya que él nos nutre nos da ese conocimiento que nosotros o bueno yo me considero recién un junior pequeño todavía en esto y que bueno encontrar hermanos como este hermano Juan y no que en su experiencia en este caminar nos ayuda y nos hace crecer Juan te quiero dar las gracias por esta pequeña entrevista hemos tratado de ser lo más conciso lo más concreto en este tema de la actualidad en las próximas entrevistas me imagino y estoy seguro que si vamos a tocar otros temas creo que ya tocaste es uno que me parece lo vamos a tocar en otro momento las sectas que es algo que ha ido creciendo como se dice ha ido creciendo en nuestros pueblos en nuestras ciudades ha ido creciendo y parece que bueno quiere aplacar a la iglesia católica y esas cositas vamos a tomar por ese tema así que bueno Juan y agradecerte y agradecer a mis hermanos corintios que gustosamente también nos ven me escriben por el facebook vamos a seguir con más entrevistas así que no se despeden también está con nosotros para que nos enriquezca en muchas cosas en lo que necesitamos nosotros como cristianos en nuestro caminar efectivamente la biblia como parte principal y la parte en la que nosotros tenemos que leer continuamente nuestra palabra de Dios y hoy queremos conversar con hermanos Juan con un tema preciso conciso y algo principal un reencuentro con Jesús un que pasa cuando los hermanos en su caminar en su perseverancia en esas ganas de buscar a Dios en su fidelidad por algún motivo ya no pueden o hay un corte ahí como se puede decir ya ellos se dice han estado años perseverando pero algo pasó en sus vidas como a todos nos puede pasar problemas consecuencias y ahí es donde realmente caemos en un en un fondo y por alguna razón bueno nos podemos levantar o tal vez nos levantamos y ya no caminamos como Dios quiere ¿no? ¿cómo podemos ver eso Juan en 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 que tu tu experiencia tú me imagino has visto diversos casos cómo poder solucionar o cómo poder ayudar a los hermanos tal vez dicen bueno yo antes hacía esto pero ahora ya no me nace ahora ya bueno ya ya me cansé ya ya no ya mejor doy un paso costado y que pase lo otro pues ¿no? es así tan sencillo tan fácil no hermano mira esto le pasa a todo a todo creyente a mí me ha pasado hubo un tiempo hace muchos años en que yo estaba en la renovación carismática y por persecuciones problemas que me ganaba por predicar la palabra y hablar con la verdad porque cuando tú hablas con la verdad te ganas problemas siempre por ahí salta alguien con el celo y te critican y te persiguen a mí me pasaba esto o también la misma familia que se te viene encima y te empiezan a decir cosas y y el diablo utiliza las personas que están a tu alrededor para desanimarte en la fe yo también hubo un tiempo que yo dije yo ya no quiero más ya es suficiente he estado casi 30 años en la renovación ya aprendí a vivir mi vida cristiana ya me retiro de todo esto haré mi vida como cualquier católico cuando vaya a misa mis hijos ya tienen una formación en la fe ya para qué más pero es que eso es lo que el diablo quiere porque muchos hermanos no solo en corintios en muchas comunidades católicas les pasa esto llega un momento en que quieren tirar la toalla porque el diablo quiere eso ¿por qué? porque el diablo muchas veces quiere anticiparse ¿por qué? porque él sabe que tú eres un peligro cuando tú te empiezas a formar en la fe cuando empiezas a buscar otros cursos otros retiros y te empiezas a dar cuenta del carisma que Dios te da para predicar el evangelio para liderar una comunidad para hacer la obra de Dios el diablo el diablo sabe que tú eres un peligro a Jesús lo quiso matar desde pequeño ¿por qué? porque si lograba matar a Jesús de pequeño la obra de Dios se podía truncar pero el ángel protegió a la virgen a José y al niño huyeron a Egipto ¿te das cuenta? igual a veces no nos damos cuenta que nuestros ángeles nos protegen y que Dios está marcando nuestros pasos entonces ¿qué pasa? viene el desánimo no, ya para qué voy a hacer esto pero no Dios quiere que tú venzas ese desánimo porque es el que te sostiene Isaías 61 y 2 ¿qué dice? levántate Jerusalén que la gloria de Dios ha llegado sobre ti que mientras que los pueblos están en tinieblas sobre ti hoy amanece la gloria de Dios eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando a mí el Señor me habló con estas palabras dije no ¿para qué le voy a dar gusto al diablo? si el Señor me ha dado una cantidad de dones y carismas y yo tengo que seguir activándolos lo único que tengo es confiar en Dios alegrar mi vida y buscar mi reencuentro entonces ¿qué dice? comenzó a buscar cursos y retiros que me ayuden a mí a renovarme a reactualizarme en muchas cosas y a seguir viviendo de victoria en victoria y de gozo en gozo por eso yo le digo a los hermanos no te dejes vencer hay unas personas que dicen no que mira que mi hermano o mi papá o mi mamá los jóvenes dicen que Dios no existe que estoy perdiendo mi tiempo a mí también me lo dijeron mis padres ya te metiste a la religión así se expresan como si fuera la religión algo denigrante cuando es lo más hermoso vivir nuestra fe hace poco una joven de Puerto Bermúdez me escribe por fe y su papá que ha recibido un retiro con nosotros y que ha sido sanado y que el Señor empezó a sanar su matrimonio y esta joven que ha recibido la palabra de Dios hace poco acá en Lima me escribe y me dice hermano Juan y mi papá dice que Dios no existe que no pierda mi tiempo es el diablo que ya lo engatusó a tu papá y lo está utilizando para desanimarte la fe no dejes que el diablo anide en tu cabeza cuando los demonios de las dudas del miedo del desánimo estén revoloteando tu cabeza déjalos pero lo que no es permitir es que aniden tu cabeza les digo a los jóvenes no dejes que esas ideas negativas prevalezcan en tu vida porque eso te va a traer desánimo así trabaja el demonio el demonio no se te va a presentar con cachos y sus cuernos y su trinche no eso es un sentido figurado el demonio se presenta a través de las personas que nos rodean y que nos quieren desanimar así trabaja el demonio a él no le interesa si tú crees en él o no a él lo que le interesa es desanimarte en tu fe no lo permitas lucha por tu fe lucha buscando retiros que te reanimen si tú has vivido tus retiros de amor en Corintios ¿quién te dice que no lo puedes volver a vivir de nuevo? al contrario hace poco un hermano me dijo hermano me he sentido un poco desanimado viví mi retiro Corintio un retiro hermoso de amor pero no lo viví plenamente porque tenía mis dudas y hasta ahora he tenido mis dudas pero ¿sabes qué? voy a vivir mi retiro Corintio de nuevo porque esta vez quiero ir con ganas de vivirlo se fue se fue lo vivió el retiro por segunda vez salió lleno del Espíritu Santo salió fortalecido lleno de gozo ha empezado a seguir los cursos de la Escuela de San Pablo y ahora está predicando y es un abogado está predicando con el poder de Dios y yo me he quedado sorprendido estas dos últimas predicadas como el Señor lo ha utilizado para sanar corazones que manera de predicar ha descubierto el potencial que lleva dentro hermano hermana yo te voy a decir algo si tú estás viviendo un momento difícil hay problemas porque todos los tenemos hay situaciones en momentos difíciles vive tu retiro Corintio nuevo o ven a la Escuela de San Pablo justo entre 5 de junio del 5 al 7 de junio vamos a hacer el segundo curso de predicadores el nuevo curso mejor dicho ¿no? pero esto es solamente para los que han vivido el primer curso que se llama Jesús es mi Señor que tiene su diploma me traen la fotocopia de su diploma y se matriculan para este curso que se llama Pedro discípulo y pastor que también va a ser acá en el colegio John Kennedy hermano así que no te desanimes hay bastante material para estudiarlo para renovarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios para que el plan de Dios se realice en tu vida y vivas el gozo del Espíritu Santo tenemos que aprender a vivir como Pedro que también caminó sobre las aguas eso es lo que tenemos que llegar a vivir caminar sobre las aguas de nuestros problemas de nuestras dificultades y vamos a ver la gloria de Dios y si tú crees que te vas a hundir como Pedro ahí está Jesús para decirte ven y cargarte de sus brazos como lo hizo con Pedro dejémonos cargar por Jesús si estás caminando sobre las aguas déjate cargar por Jesús pero prepárate sigue cursos vive nuevamente tu retiro colintio busca cursos busca retiros que te animen y te den una profundidad en la fe y en el conocimiento de Dios Cristian gracias por esta oportunidad Dios los bendiga a Pama de Amor a toda la comunidad colintia y a toda nuestra iglesia católica gracias Juani bueno ya escucharon a luchar a perseverar que el desánimo no nos gane que las dudas que los que nos digan porque este es un caminar para valientes y como dice hermano Juani si nos caemos ahí está la mano de Dios la mano que nos sostiene amado hermano hermana hermana nuevamente con ustedes para hablar un temita muy cortito la Eucaristía es un tema extenso pero vamos a basarnos en la palabra de Dios en Juan 6.53 cuando el Señor Jesús dice Jesús les dijo en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él hermano hermana es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermano hermana que quiere decirnos la palabra de Dios con esto que nosotros tenemos la gran oportunidad cada día de vivir nuestra fe y de vivir el momento más hermoso de la Santa Misa muchos católicos no lo entienden no comprenden el misterio de la Santa Eucaristía en la Misa pero cuando tú vas con fe a escuchar la palabra de Dios a comulgar con fe con un corazón debidamente preparado confesado arrepentido y vas y comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo vas a sentir la presencia de Dios que no solamente te llena de su amor y de gozo sino que te renueva y te fortalece a través de la Eucaristía cuantos milagros he podido apreciar es maravilloso ver lo que Dios hace en la Santa Eucaristía por eso hermano yo quiero decirte no necesitas decirte a una secta o a los hermanitos separados para vivir tu fe aquí en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia cuando tú vas con ese poquito de fe que Dios te ha dado como el grano de mostaza es suficiente y más que suficiente para que tú puedas experimentar el poder de Dios a través de la Santa Eucaristía hermano, hermana vívela cada día si tu corazón está triste si tu corazón vive deprimido si tienes una gran tristeza en tu alma o tienes problemas o angustias anda con fe confiésate y recibe el cuerpo el alma la sangre y la divinidad de Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos da la posibilidad de tener a Cristo vivo y resucitado en nuestros corazones no hay otro lugar donde puedas experimentar ese poder tremendo de Dios solamente en la Santa Misa en la Santa Eucaristía así que Dios te bendiga y próximamente estaremos hablando de otros temas hasta la próxima Señor ¡Gracias!